contacto con la región ponemos la atención en brasil desde allí llega el informe de marcelo silva de sousa qué tal cómo les va muy buen día para todos el estado de bahía en el noreste brasileño informó ayer que subieron para 10 las víctimas fatales de las inundaciones que la semana pasada castigaron parte del país según la superintendencia de protección y defensa civil de ese estado 51 ciudades permanecían en situación de emergencia debido a anegamientos luego de las fuertes lluvias causadas por el paso de un ciclón tropical más de 6.000 personas perdieron sus vidas en los destrozos según el conteo de las autoridades actualizado ayer mientras que 15.000 brasileños debieron ser desalojados preventivamente por la tempestad el gobierno federal informó que va a liberar en los próximos días cerca de un millón de dólares para atender a municipios afectados por la catástrofe además la agencia sanitaria brasileña anvisa notificó ayer a todos los puestos fronterizos del país que deben hacer efectivo cumplimiento de el comprobante de vacunación en visitantes del país luego de un fallo del juez luis roberto barroso del supremo tribunal federal que el sábado determinó la obligatoriedad del pasaporte de la vacuna para visitantes el mensaje de la anvisa fue transmitido luego de escenas de confusión en algunos aeropuertos en los que las autoridades esperaban una reglamentación del ejecutivo para exigir el comprobante mientras que turistas no sabían si debían presentarlo o no la anvisa en tanto dejó en claro que la obligatoriedad ya estaba rigiendo y este miércoles es decir mañana el plenario de la corte analizará la decisión de barroso quien fijó la obligatoriedad de la vacuna alegando motivos de riesgo inminente que presentaría la llegada en masa de turistas no vacunados en argentina el ministro de economía martín guzmán afirmó ante el congreso que la economía de ese país crecerá este año 10 por ciento guzmán aseguró que argentina está viviendo un fuerte proceso de recuperación económica de manera sólida que permitirá que el pbi crezca 10 por ciento en 2021 el ministro planteó que no es posible la estabilización macroeconómica sin una recuperación de la actividad que sea parte del acuerdo para modificar el programa de amortización de más de 44 mil millones de dólares desembolsados por el fondo monetario internacional en el año 2018 durante el gobierno de mauricio macri guzmán agregó que los términos del convenio en discusión con el fondo monetario todavía rigen reserva todavía están bajo estricta reserva el presidente alberto fernández recordarán había señalado el viernes en un acto ante decenas de miles de partidarios frente a la casa rosada que la argentina del ajuste es historia razón por la cual añadió no aceptará negociar un plan de austeridad fiscal que afecte dijo el futuro de los argentinos más información de la región ahora chile miramos a chile porque los dos candidatos presidenciales que competirán el domingo en la segunda vuelta electoral josé antonio cast de derecha y gabriel boric de izquierda tuvieron ayer un duro cruce al enfrentarse en el último debate previo a la votación emplazado durante toda la campaña a hacerse un test de drogas por cast boric sorprendió a su contendiente y a la audiencia al mostrar los resultados negativos de un examen a sus 35 años la edad mínima para postularse a la presidencia el diputado representa a la coalición apruebo dignidad que reúne al frente amplio del que forma parte y al partido comunista cast del partido republicano recordemos se impuso en la primera vuelta del 21 de noviembre y logró alinear detrás de su figura a todos los partidos del oficialismo chileno cast le reprocha a boric validar la violencia de los grupos guerrilleros de izquierda que lucharon contra la dictadura de augusto pinochet y reunirse en parís con ricardo palma salamanca uno de los autores del crimen del senador ultraconservador jaime guzmán en abril de 1991 nosotros no queremos la cancelación ideológica como tu amigo simonetti me alegro casi me alegro me alegro denigra 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 a una persona que se pone al lado mío y dice que es mi partidario yo jamás jamás he validado la cancelación ideológica y la gente sabe en su casa de que acá nosotros somos unas personas que respetan totalmente la diversidad no hablen al mismo tiempo por favor sí estamos claros sí Gabriel yo nunca yo nunca Gabriel me habría mostrado con una camiseta del senador Guzmán asesinado por los que tú reivindicas jamás jamás me habría reunido con un terrorista que está prófugo en la justicia José Antonio y como te digo hoy día candidato puedes conversar con cualquiera de mis hijos José Antonio y ver cómo actúo frente a sus amigos otro aspecto para la polémica de campaña fue la confirmación que hizo Boric sobre un encuentro con la expresidenta socialista Michelle Bachelet y actual alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas que arribó al país el sábado tuvimos una muy buena conversación dijo Boric al confirmar versiones de prensa surgidas más temprano consultado en una posterior rueda de prensa el diputado abundó que fue una charla larga y que hablaron de Chile del mundo de lo humano y lo divino sin más detalles el cargo internacional que ostenta Bachelet le impide demostrar cualquier tipo de apoyo político en especial en su país de origen En Perspectiva desde 1985 periodismo profesional e independiente y que lo avisa la primera rueda de la formulación se refiere el campo de la represión suntem Gracias.